Es muy bueno, son ejercicios muy saludables que lo llevan a uno al relajamiento, a estar más desestresado, a encontrarnos con nosotros mismos, a no vivir tan presionados, el trabajo, de muchas cosas que nos afectan rutinariamente. Relaja vértebra por vértebra de toda tu columna. Excelente, reconforta el alma y ayuda a relajarnos, a estar bien con nosotros mismos. Estamos disfrutando de esta práctica maravillosa que nos incorpora la respiración, la conexión con nuestro ser interior. Esto es un espacio para todas las personas, para toda la familia. La invitación es que pueda participar de nuestras maravillosas clases, de nuestros espacios que tenemos para toda la comunidad de Barranca Bermeja, para que puedan conectar siempre con su ser. Gracias. 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 Gracias.